Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Nos lanzamos al Festival Ferratum y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el cineasta Iván Lóguenberg sobre su más reciente proyecto. Se trata de No Quiero Ser Polvo, una historia que cautivó al público. No Quiero Ser Polvo es el más reciente trabajo del cineasta mexicano Iván Lóguenberg. En términos generales, es un drama con un toque de ciencia ficción. La historia gira en torno de una mujer que dedicó su vida a su hijo y a su marido. Con el tiempo, ambos dejaron de necesitar su ayuda y ahora, con más tiempo libre, asiste a todo tipo de grupos. Físicos, cuánticos y medios de todo el mundo están trabajando para determinar los efectos que va a tener en la humanidad. Un día, en uno de estos grupos, recibe la noticia de que se viene, se avecina a un gran cataclismo, que son tres días de oscuridad. Y en vez de verlo con miedo, lo ve como la gran oportunidad de volver a ser una heroína para su familia. El filme es protagonizado por Bego Sainz, quien debuta en el mundo del cine con el pie derecho. Cabe resaltar que también es la madre del director y que la historia está inspirada en una anécdota familiar. No es fácil para mí comunicarles lo siguiente. Por ahí del 2010, vuelve a surgir la teoría de que vienen los tres días de oscuridad. Y ahora, en octubre, volví a leer que vienen los tres días de oscuridad. Entonces, en el 2010, cuando lo volví a escuchar, quise retomar esta historia. Lo puedes encontrar como eclipse solar. Y lo que decían es que la Tierra iba a atravesar por tres días un túnel de fotones que eso iba a impedir la luz del sol. Y que prácticamente significaba el pase de la Tierra de la tercera a la cuarta dimensión. ¿Qué significaba eso? Muchas cosas, no tengo muy claro qué. Pero eso es lo que iba a pasar. Y al haber tres días de oscuridad, iban a bajar las temperaturas. Probablemente iba a haber fenómenos naturales acentuados y demás. Entonces, había que prepararse para poder sobrevivir esos tres días. Tanto a mi hijo como a mi esposo, no les interesa qué pienso. No quiero ser polvo se convirtió en la gran triunfadora de la pasada edición del Festival Ferratum. Al llevarse el premio a la mejor película y mejor director. A través del cortometraje, los cineastas mexicanos se han aventurado a filmar cine de género. Prueba de ello es la película Anillo de Bodas. Pobrecita, estaba tan emocionada, tan contenta. El actor Ramón Medina vuelve a ponerse detrás de la cámara para dirigir el cortometraje Anillo de Bodas, que tuvo un estreno soñado pues inauguró la décima segunda edición del Festival Ferratum. Bueno, pues si nadie tiene nada que decir, puedes besar a la novia. No recuerdo si el octavo o noveno cortometraje de ficción que dirijo, pero ahorita lo que vivimos ayer con Anillo de Bodas en la inauguración fue una cosa que, o sea, difícilmente se volvió a vivir. Este trabajo con tintes de humor negro gira en torno de un sepulturero, interpretado por Noé Hernández, quien al ver que la difunta es enterrada con un anillo de compromiso, decide desenterrarla para quitárselo. Ese personaje lo escribí para Noé y Patricia Reyes Espíndola también en origen siempre estuvo en esta historia y los demás, pues bueno, me los fui encontrando en el camino, que son actores que yo conozco y con los que he trabajado y que, bueno, la fortuna de haberme dedicado a la actuación tantos años también hace que tenga cercanía con este tipo de actores, ¿no? Víctor Sibeira, Paloma Gullrich, Paloma Michel, Pablo Mendoza, o sea, el elenco está poderoso. En origen esto surgió por una anécdota familiar, aunado a que pues yo también soy michoacano y quería contarla en un pueblo michoacano. La historia fue filmada en Pachcuaro, Michoacán, sede del Festival Ferátum desde hace unos años. En Ferátum se vivió un ambiente espectacular. Aquí les dejamos una crónica de la Marcha de las Bestias. ¡Ferátum! 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 Cae la noche en Pachcuaro, Michoacán y poco a poco van surgiendo criaturas de la oscuridad. La Marcha de las Bestias se ha convertido en el evento más esperado del Festival Ferátum. Las personas eligen su mejor disfraz y se apropian de las calles para desfilar. Las antorchas encendidas marcan el rumbo. Decenas de personas se unen al desfile. Este es un acto de comunión en el cual actores, directores, críticos de cine, periodistas y público se unen con un solo objetivo, interpretar lo mejor posible el personaje que han decidido encarnar. La euforia no termina, pues como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Sci-Fi, Ferátum, se lleva a cabo una exhibición de juego de pelota encendida. El juego de pelota purépecha es una tradición que se ha mantenido viva por más de 3.500 años y desde entonces ha maravillado a los espectadores. Esta no fue la excepción, pues el público quedó sorprendido con la exhibición y más de uno sintió de cerca el calor que emanaba de este esférico. Ojalá que al igual que la Marcha de las Bestias, el juego de pelota encendida se convierta en tradición del festival. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX en nuestro cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Chico Grande, del maestro Felipe Casals. A 113 años del inicio de la Revolución Mexicana, en MX Nuestro Cine se presentará una selección de películas que conmemoran este suceso. El poder en la mirada de José Ramón Miquel Ajauregui es un documental que retrata el periodo de 1918 a 1929 de la historia de nuestro país, a través del material preservado por la Filmoteca Nacional y con un guión del historiador Álvaro Matute. No fue mi intención de te ofender. Le repito, ¿le duele algo? ¿No? Entonces me va a tener que disculpar por no poderlo acompañar hasta la puerta. Chico Grande, de Felipe Casals, cuenta la vida de un héroe anónimo que le es leal a Francisco Villa, incluso si esto representa perder su propia vida. Este relato no busca contribuir a la historia oficial. Al contrario, se aleja de las visiones patrióticas, del mito de una revolución popular y pacífica que suele hacer a un lado la violencia y la catástrofe que fue para todos aquellos anónimos que lo vivieron en carne propia. La Sandoval la nombran. Esa será. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de una película muy interesante que se llama La hija de todas las rabias y para eso nos acompaña Laura Baumeister y Marta Orozco, productora de esta película y directora de esta cinta. Bienvenidas aquí a Marquesina. Muchas gracias por la invitación. Así es. Cuéntanos un poquito acerca justamente del camino que ha tenido esta historia que parte de ella se desarrolla en un gran basurero que podría ser cualquiera de Latinoamérica. El camino creativo de La hija de todas las rabias tiene que ver con una relación madre-hija. Se centra en María, una niña de nueve años que vive, como bien decís, en la periferia del basurero justo al gran lago de Managua junto con su madre. Recogen basura y crían perros de pura raza y la película arranca cuando la camada recién nacida muere un poco por responsabilidad de María. La madre se ve en un problema con el capo del barrio y se ve obligada a llevar a su hija a vivir, a trabajar al centro de reciclaje donde se encuentra con otro montón de niños en situaciones similares a las de ella y ella emprende esta búsqueda de resiliencia e imaginación también de su madre, que al final, pues sí, la ha dejado ahí. Así es. Marta, te has involucrado en muchísimos proyectos en Latinoamérica desde ya hace unos años. Hablamos hace muy poco de Allende, mi abuela Allende, pero está justamente esta historia que se desarrollaba también en un cuerpo de agua donde había fútbol y había violencia y, bueno, infinidad de proyectos en los que te has forjado. ¿Cómo llegas a esta historia y por qué es importante también estas coproducciones entre México y otros países de Latinoamérica? Yo encuentro la hija de todas las rabias en el mercado de coproducción de Guadalajara y ahí obviamente conocí a Laura y a Bruna y para mí siempre ha sido importante justamente promover, ayudar, a impulsar la industria cinematográfica de las regiones, ¿no? Vengo también desde una escuela iberoamericana, he filmado casi en todos los países y también he formado gente en todos los países de Iberoamérica y eso también me ha permitido entender cómo las industrias se pueden hacer más grandes y colaborativas, ¿no? Y México creo que es una pata donde se puede impulsar este tipo de proyectos. Más allá de todo, pues el interés de temáticas sociales siempre ha sido de mi interés, ¿no? Vengo desde hace 10 años haciendo documental social con derechos humanos y creo que también hay historias que no se pueden contar desde el documental sino que hay historias basadas en hechos reales y que a veces superan la ficción y en estos últimos años estoy trabajando justamente le digo en un coqueteo de los dos géneros porque finalmente trabajamos con elementos de no ficción y de ficción que se involucran, ¿no? Tal es el dispositivo y por eso me llamó primero por ser Nicaragua un territorio, obviamente, donde se ha hecho poco cine y después la historia que es maravillosa y con la experiencia de Laura que venía del CCC pues era una combinación yo le digo una combinación muy sexy de hacer una película de una directora en Nicaragua y para mí siempre los retos como tú bien conoces creo que entre más difícil y más lejos, mejor. Así es. Es una película que justo te lo mencionaba hace un rato también tiene como mucho justo de este aire documental ¿Qué tan complejo fue filmar en Nicaragua en este lugar donde muchas veces los gobiernos tratan de ocultar estas realidades? Sí, como bien dice Marta fue todo un reto por suerte nosotros éramos un equipo muy ecléctico principalmente de mujeres creo que es importante mencionarlo pero digamos Marta con su experiencia al documental yo soy socióloga, antes que cineasta teníamos colaboradoras de teatro popular gente que hace también como mucho trabajo de campo con ONG entonces todo lo digo para enmarcar de que había esa experiencia de cada uno de cómo acercarse a estos espacios muy distintos en donde puede haber algún tipo de riesgo que ayudó a que la entrada la lográramos hacer desde un lugar de respeto y se construyera un ambiente de confianza pero si bien es cierto yo creo que no solo en Nicaragua sino que en general en nuestras latitudes diría que en el sur no nos gusta ver estas partes de la sociedad o sea como son en este caso pues los basureros o aquellas comunidades marginales que están en los bordes del sistema y eso siempre tiene que ver también pues con un trabajo de visibilización de convencimiento y como dice Marta pues un poco también hasta de sexiness o sea de cómo podés presentar este proyecto no solo como un trabajo en un basurero sino también todo el empoderamiento que va a traer el relato de la película y la visibilización o sea eso a nosotras nos parecía muy importante Así es ¿Cómo fue el acercamiento justamente con estas personas que sí están todo el tiempo en este lugar y que su vida cotidiana transcurre ahí? Ya lo tienen un poco hecho pero bueno cada lugar es diferente y cada circunstancia también de las personas es diferente Claro pues justo pues es un espacio que conocí a Laura desde hace mucho tiempo en una investigación y se utilizaron justo como dispositivos de acercamiento documental en una primera instancia para esa comunidad para encontrar tanto el casting para entender el espacio porque el espacio más que nada también filmar en un basurero implicaba muchos más retos entonces fue como entender también ese espacio de cómo cuidar al equipo el rodaje, la gente y adaptarnos también el guión el guión se escribió y se reescribió a partir de las locaciones y eso también es muy importante después tuvimos este periodo de la pandemia y construimos un gran basurero o sea logramos entender incluso llevar esa esencia a otros lugares incluso más lejos del mismo basurero y para mí creo que el basurero no es decir filmar en un basurero sino que representa es una metáfora de muchas cosas o sea finalmente también nosotros aprendimos a bueno vivimos ahí o sea convivimos con esa gente entender la logística de dónde comían cómo a lo que se enfrentaba en el día a día y creo que a partir de ese momento también aprendimos a valorar un poco el reciclaje propio incluso de la misma no solo de la película sino de nuestras vidas o sea si la gente entendiera un poco esos espacios y a dónde llega toda esta basura digamos pero que para nosotros se convirtió también en una materia prima en metáforas en cada elemento que estaba ahí darle un resignificado y eso tiene mucho la película si esta película amalgama un montón de temas ya lo decíamos violencia carencia falta de oportunidades pero incluso hay otro ahí que no tiene a ver con todos estos que es como un tema medio fantástico además ahora justamente cómo fue para ti con jugar tantas cosas en esta historia bueno sí era esta idea de como bien mencionas o sea hay varias aristas de la película varias subtramas que tocan aspectos densos de la sociedad y era el reto de entre más denso es el espacio yo por lo menos me lo planteaba entre más denso es el espacio cómo podemos arrojar luz o sea yo creo que en parte pues las personas que estamos interesadas en trabajar en callejones oscuros no es solo para caminar la oscuridad es para un poco alumbrar o incluso alumbrarte entonces ahí viene la mirada de la niña como nuestra protagonista tiene nueve años en la ficción me planteé mucho y hablábamos mucho sobre cómo mira una niña este lugar que además nació ahí y que como cualquier niño o niña del mundo tiene imaginación y fantasía porque esto es de lo más la imaginación es de las cosas más democráticas que hay o sea nacemos con ella lo que pasa es que luego se nos va a algunos más que otros digamos desprendiendo pero a través de eso era esta niña va a atravesar por todo este viaje en donde se va a enfrentar a todos estos eslabones digamos de retos y de adversidad pero cómo hace uso de su imaginación y de su fantasía para procesar lo que le está pasando yo llevo yo hago una práctica del diario de los sueños desde que tengo 18 años digamos entonces también eso era algo como cómo le presto a este personaje algo que a mí también me ha ayudado mucho que tiene que ver como un recuento de los sueños y este espacio onírico en el cual de repente podemos procesar o como mencionaba Marta hacer una metáfora de lo que nos está pasando y es ahí donde se comienza a meter como este universo que vos mencionas fantástico que también toca un poco con lo animal que esa es una obsesión personal mía así es bueno pues solo me resta agradecerles que nos hayan acompañado en Marquesina Marta muchas gracias muchas gracias gracias a ti bueno pues ahí lo tienen vayan a ver la hija de todas las rabias que ya está en cartelera nosotros regresamos en un instante la película recursos humanos tuvo su primer acercamiento con el público en el festival internacional de cine de Morelia ahora ya se encuentra en cartelera este es el más reciente trabajo del cineasta mexicano Jesús Magaña esta es la historia de mi odio los conflictos que pueden ocurrir en una oficina son retratados en la película recursos humanos dirigida por Jesús Magaña y basada en el libro homónimo escrito por Antonio Ortuño parece que va a ser un gran día para todos yo me enamoré de la novela de Antonio me enamoré del personaje de Gabriel Lynch y tal vez fue bueno que también que haya tardado tanto el proyecto en hacerse últimamente lo pienso porque seguramente fue madurando y por eso tenemos la película que ahora tenemos esta es una historia coral una farsa con personajes estereotipados pero con giros que la hacen entretenida todo el tiempo yo lo que lo que pensé de Liz todo el tiempo es que para ella la seducción era un fin no un medio y que esa era su chamba lo que creo que demuestra o lo que se personifica en Gabriel es de pronto un deseo absurdo que tenemos todos por por creer que subir de escalafón social o subir de poder adquisitivo o de tener cosas materiales nos va a decir quienes somos pues es que Mario está ahí porque está castigado Mario está ahí porque en contra de su voluntad y pues nada más él nunca sospecha de quién es la persona que es porque sospecha que es otra persona es una comedia pero todos los personajes te dejan como un este pues saborcito ahí agridulce porque pues Paruro pues sí es muy chido y sí es mejor amigo de Lynch y todo pero también es un burócrata así hasta los huesos que se la sabe y quiere escalar y pues tiene esa ambición hay dos tipos de personas en este mundo recursos humanos es un espejo de la realidad que atraviesa a muchas personas que trabajan en una oficina el festival de cine de barrio celebra su quinta edición en esta ocasión tendrán como sedes Peralvillo Tepito y La Lagunilla Desde su inicio el festival de cine de barrio tiene como premisa llevar el séptimo arte a lugares donde no hay cines o es de difícil acceso y ahora se adentra a emblemáticas colonias de la Ciudad de México Pues en esta ocasión decidimos ir a ir a ver también qué pasaba pues dentro de los barrios bravos que pues fue ir principalmente a Tepito pero pues también como las zonas aledañas como son La Lagunilla La Merced y Peralvillo Como parte de su programación presentan El Rey del Barrio y arranca esta edición con una mesa sobre piratería la particularidad es que los ponentes serán vendedores pirata Vamos a tener esta mesa de discusión con los distribuidores piratas de Tepito y o sea pero que se dedican como al cine al cine de arte ¿no? la trayectoria que tienen las posturas que tienen desde la democratización de la cultura y el acceso a la cultura nos parece un tema pues súper importante de tocar en este territorio La vecindad de Peralvillo 15 retratada ampliamente en diferentes películas será una de las sedes La vecindad La vecindad de Peralvillo 15 es un referente en el imaginario colectivo pero también las personas que habitan ahí por ahí por ejemplo en esa vecindad vive un chico que fue el que inspiró este personaje del tirantes en Lagunilla mi barrio La idea no es romantizar el barrio es mostrarlo tal cual es con todos sus contrastes y pues esperamos que sea que sea una fiesta para el barrio con el barrio y bueno que lleguen también otros sectores de la sociedad que llegue público de otros espacios pero que llegue a escuchar aprender y a conocer principalmente la importancia histórica cultural y comunitaria que tienen estos espacios eso es lo que más nos interesa en el festival un cine de barrio que sea con el barrio y que sea para el barrio México es el tepito del mundo y tepito es la síntesis de lo mexicano el festival de cine de barrio se realiza del 21 al 26 de noviembre el barrio bravo es chingón nosotros con esto nos despedimos pero antes de hacerlo los invitamos a que no se pierdan por MX nuestro cine la película El principio de Gonzalo Martínez Ortega la historia gira en torno de un joven artista que regresa a México después de pasar una temporada en el extranjero y se decide a unirse a las fuerzas revolucionarias yo soy Julio López y esto fue Marquesina y esto fue Marquesina y esto fue Marquesina